Bueno, en el tema de Pemex, la cifra de muertos por el incendio en la plataforma Marina Q Alfa de Pemex subió a cinco, según reporta Octavio Romero, el director de esta paraestatal. Confirma que el incendio mermó la producción de, fíjense, ahí confluían los envíos de 125 diferentes pozos, ahí en esta plataforma, algo así como 421 mil barriles diarios, equivalentes a más o menos una cuarta parte de la producción nacional del petróleo mexicano. No se informan las causas de este accidente, se están investigando algunos de los principales factores que pudieron haber incidido en esta tragedia y dice, lo primero que les quiero decir es que Pemex no tiene problemas de faltas de capital, justo lo que tiene, pero en fin, lo dice al revés. El incendio que se suscitó mientras las empresas Cotemar y BMCI desarrollaban actividades de mantenimiento preventivo y limpieza de líneas de los cabezales de succión y descarga de gas de los compresores de bombeo neumático. La suspensión de producción en el orden de 421 mil barriles de 125 pozos productores del complejo Cumalosa. Yo nada más les quiero decir que la cara del director de Pemex lo dice todo. Si pudiera entenderse que la empresa está en condiciones sanas desde el punto de vista financiero, yo pienso que ese rostro sería diferente.